¡Solución! ¡Solución! ¡No queremos represión! ¡Solución! 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 tratamiento, personal de salud. Todo esto está afectando a la calidad de la atención, poniendo en riesgo la vida de los pacientes que atendemos en nuestros hospitales con lo mínimo. Y además también nos pone en riesgo a nosotros como personal de salud en un riesgo legal, en un riesgo para nuestra integridad, el estar trabajando en estas condiciones de guerra. El gobierno nos está tratando de poner en contra a los ciudadanos, contra los médicos y contra las enfermeras. Esto no puede seguir así. Nosotros estamos del mismo lado, pero ya nos cansamos de dar la cara por las deficiencias del gobierno. No vamos a estar justificando sus corruptelas, ni todo lo que se roban, y no hay. ¡Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y es de protesta! ¡No hay alfó, no hay jeringa, pinche gobierno como chingan! ¡No hay alfó, no hay jeringa, pinche gobierno como chingan! En los hospitales no tenemos medicinas, no tenemos reactivos. Yo soy personal de laboratorio y me toca lidiar con un pueblo que esté enojado y que el gobierno esté encargado de hacerle creer que nosotros somos sus enemigos. Le ha vendido la imagen del médico como un asesino. Y yo creo que ningún médico, aquí tengo a tres muy buenos, ningún médico estudia tantos años para matar a alguien, estudian porque quieren salvar vidas y sin embargo el gobierno nos ha puesto como si fuéramos sus enemigos, cuando ni siquiera tenemos a veces jeringas, ni torundas, ni nada. Y hacemos pues lo que se puede y de verdad es una gran labor. ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! ¡Únete, pueblo! ¡No hay alfó, no hay jeringa, pinche gobierno como chingan! ¡Salud, retuita, lo que el pueblo necesita! ¡Salud, retuita, lo que el pueblo necesita! ¡Buenos días, señores y señoras! Somos trabajadores de salud. Venimos a invitarlos a que luchen junto con nosotros por una salud de calidad. No hay medicamentos, los hospitales están cayendo. Necesitamos material. Únanse porque los más afectados son ustedes y sus pacientes. Los invitamos a que se unan a la lucha, por favor. Nosotros estamos comenzando esta marcha. Es una marcha pacífica, pero es en pro y en beneficio de ustedes. Nosotros estamos trabajando en los hospitales sin abastecimiento de materiales ni medicamentos. Entonces yo creo que es hora que ustedes tomen las riendas también y unirse. Tenemos que exigir al gobierno. El gobierno tiene un dinero que es nuestro y nos corresponde. ¡Aquí, compañeros! ¡Se ve, se siente que el pueblo está presente! ¡Se ve, se siente que el pueblo está presente! ¡Se ve, se siente que el pueblo está presente! ¡Se ve, se siente que el pueblo está presente! El pueblo consciente no se rinde ni se vende. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Nosotros siempre decimos, hemos sido un grupo de compañeros que hemos estado protestando por todos los faltantes que tenemos y las carencias aquí en nuestro hospital y en cada una de las áreas de salud donde nos desempeñamos. Es el momento de que nos apoyemos, es el momento que como sociedad, como ciudadanos, no nada más es la reforma estructural, es un sistema que está descompuesto, es un sistema que nos está dejando en la pobreza, son reformas de hambre las que nos están dando. ¡Ni el agua, ni el viento, apaga el movimiento! ¡Ni el agua, ni el viento, apaga el movimiento! ¡Salud gratuita, lo que el pueblo necesita! ¡Salud gratuita, lo que el pueblo necesita! ¡No hay educación, el gobierno está buscando la privatización! ¡Únete pueblo! ¡Únete pueblo! ¡Únete pueblo! ¡Únete pueblo! ¡Únete pueblo! Hoy de pasado salimos al hospital de las culturas, pasamos al hospital, a la chica del Ministerio, y le dicen a un compañero que no reactivo. Somos nosotras, nosotros, la población, que tenemos que asumir las consecuencias y tenemos que pagar por los servicios médicos. Por eso hoy salimos los trabajadores y las trabajadoras en decirle a este gobierno que aquí estamos trabajadores conscientes de vendiendo el derecho a la salud y a la vez también nos pronunciamos en contra de la reforma. Peña Nieto en abril pasado firmó el convenio de universalidad en el servicio de salud que no es otra cosa que privatizar, acabar con el INSS, con el INSTE y la Secretaría de Salud. No le está haciendo ningún favor al gobierno, al menos lo más básico. Es su obligación, en vez de estar comprando televisiones por un espectacular, es el vuelo haciendo su campaña presidencial, todavía premeditada, y nosotros sin tener siquiera que diga carajo qué estamos haciendo, ¿no? No es posible que nosotros como médicos, como profesionales de salud, estemos poniéndola acá. Y que el paciente todavía piense que nosotros no queremos atender, es que no es la situación. Mi letrero dicta precios que he tomado en cada traslado que he llevado a los pacientes que juntan de haber donde para realizarse estudios que corresponde a la Secretaría darnos. Yo me pregunto, ¿por qué cuando llega un alto funcionario a nuestro hospital público, por qué cuando va a venir una persona importante de cualquier parte del mundo, milagrosamente aparecen los insumos? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué no hay para toda esta gente que siembra su alimento diario y que no puede ni siquiera ir a comprar lo mínimo de medicamento, compañeros? Pueblo, levántense, tenemos derecho a la salud, pagamos impuestos, somos trabajadores de la salud y estamos para ustedes. Tenemos conocimiento, pero no tenemos medicamento. Se va a recortar el cuadro básico de medicamentos. Las enfermedades, sabemos que tenemos enfermos diabéticos, hipertensos, todos ellos después van a tener que pagar su medicamento. Entonces, unámonos, pueblo. Si cae el magisterio, caemos todos. Así que es momento, ahorita es la lucha en que nos unamos todo lo que pade para pelear por nuestros derechos. La salud y la educación son derechos que tenemos para todos. Compañeros maestros, sepan que nosotros como trabajadores de salud estamos con ustedes. Son un orgullo, un ejemplo a seguir. Gracias, señorita, con su lucha. Gracias, señorita. Gracias.